La autenticidad, la honestidad, sin dobleces, es decir, lo que tú ves es lo que yo soy. O trato de ser absolutamente la que soy sin conversaciones ocultas. Ahora, un poco lo que tú también exteriorizas dentro de la meditación, tú lo planteas también en el sitio web que tienes, que la meditación es como conectarse con nuestro interior, es ser uno mismo, como descubrir la infinita dimensión de lo que somos. Ahí está como la clave del poder conectarse, la importancia de conectarse a lo más esencial que uno tiene. La fuente le llaman muchas veces. La fuente, el origen, la semilla original. Yo pienso que somos impresionantemente poderosos, para bien y para mal. Y cultivar las emociones que nos hacen ser poderosos para bien es bueno para todos, para cada uno de nosotros, para los que nos rodean, para el planeta, para el país. Y sí creo que el conectarse, hay una cosita que quiero aclarar, que es el estar presente y el aquí y el ahora. Tiene que ser aquí, porque muchas veces las personas se sientan a meditar y a deambular por ahí. Uy, 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 se van. Entonces lo que yo digo que nosotros hacemos en realidad es un ejercicio, es como ir al gimnasio. Vuelve la atención acá. Me voy, uh, empiezo a soñar, a imaginar. Vuelve la atención acá. Y yo creo que nos hace muy poderosos, para nuestra propia vida y felicidad, el hecho de poder estar aquí y no allá. No distraídos y fuera de nosotros mismos. Es decir, que si yo estuviera aquí conversando contigo, estoy preocupada de la reunión que tengo a continuación. No voy a poder estar presente, no vamos a poder conversar, no voy a poder dar el mensaje que quiero dar. Y eso es mucho más poderoso de lo que las personas piensan. Y es fácil, fácil de cultivar. ¿Y cómo lo haces con esos pensamientos que nos van atravesando? ¿No le haces caso? ¿Lo observas y los dejas pasar? Bueno, yo pienso que el dejar pasar es la palabra que se usa siempre. Pero el dejar pasar no es trivial, porque yo lo que hago es que me voy a poner la atención en el cuerpo, en el jara, en los hombros, en la respiración, y voy a darle menos importancia. No es que los voy a despreciar, yo acojo. Porque si estoy preocupada de algo, quiero saberlo, muchas veces me entero, y por eso la intimidad contigo mismo, muchas veces me entero de preocupaciones que tengo que no me había dado cuenta. Que aparecen. Y ahí aparecen. Entonces es importante verla. Importante saber lo que más me molesta de mi cotidianidad, quizás vivir muy lejos de la oficina, quizás la alimentación, y poder ir tomando medidas. Para, porque cuando la gente dice que vas a lograr la paz, sí, cuando la construyes. Construimos nuestra paz. Voy a comer lo que yo quiero si empiezo a cocinar eso, si empiezo a comprar vegetales, si empiezo a traerme la colación con las cosas que a mí me hacen bien. Pero para eso tengo que estar atento qué es lo que me hace bien. Y tengo que hacer una negociación probablemente con el marido, con la esposa, con la madre, para que me permita comer de la manera que me hace bien a mí. Y ese trabajo, por eso es que esta transformación es lenta, porque es una transformación en que tú vas tomando conciencia de lo que te hace bien. Vas negociando contigo mismo y con tu entorno. Pero a la vez, una vez que tienes estas comprensiones, puedes ayudar a otros a tenerlas. Y eso es muy valioso también. Y en términos, no sé si la palabra es abstracto o filosófico, ¿cómo tú dimensionas la existencia? Que somos seres espirituales, somos seres divinos, que estamos habitando en un cuerpo físico, viviendo una experiencia. ¿Cómo tú lo has vivido? ¿Cómo lo sientes? El Zen, y mi maestro particularmente, es un poco... ¿Reacio? Claro, es un poco austero en ese sentido, para expresar esa vivencia. Y lo que se dice normalmente, y mucho lo repetía mi maestro, es que nosotros buscamos estar equilibrados y que tenemos un aspecto material y un aspecto espiritual que se unen en la acción. ¿Y cuál es la acción? La acción de meditar. En esta acción, yo integro mi aspecto espiritual y material. Pero los tengo, los dos. No niego. Por supuesto. ¿Qué significa Sartori? ¿Es como la iluminación? ¿Es un momento específico? Sartori, tú puedes vivir en un estado de Sartori. Es como estado de gracia. Pero la primera vez que te das cuenta que puedes vivir en un estado de gracia, entonces se le llama como la iluminación. Y hay discusiones entre las distintas escuelas del budismo y del Zen particularmente. Las dos principales tienen una opinión diferente en este aspecto porque hay algunos que dicen que es repentino. Que tú de repente, te llegas. Te llegas. Después de entrenarte y todo, pero te llegas. Y más bien la línea del maestro Dogen y lo que se expresa acá en el Yobogenso, que es lo que enseñaba mi maestro, es que la meditación en sí es la iluminación. Ahora, en la película que tú hablas de Dogen, en la película, que es muy bonita, pero se ve una disciplina bien rigurosa. Hablando antes de que iniciáramos el programa, tú planteabas que tampoco el rigor ya no puede ser un rigor absoluto, especialmente acá en el occidente. ¿Cómo se compatibiliza un desarrollo de una meditación en el tiempo? Mi maestro decía que hay que hacer un par de retiros espirituales difíciles. Yo acabo de ir en febrero. ¿Cuántos días son esos? Ese día, ahora era un retiro breve, eran cuatro días, de viernes a lunes, pero son 11 sentadas de 40 minutos al día. ¿11 sentadas? una seshínse ya. Entonces, es para Bravo, como decía él, es para León. Son más de siete horas. Claro, en un día. Y esto a veces se hace por una semana, a veces por diez días, a veces por dos semanas. ¿Qué pasa con uno? ¿Qué te pasa contigo cuando estás siete, ocho horas en posición, más o menos, rígida? Yo me imagino que te empiezas ya a conectar en otras dimensiones, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Puedes transmitir eso? Lo que te quieren proponer los budistas de mi linaje es que dejas de andar volando por allá porque te duele todo, entonces estás tranquilito, no te mueves mucho, estás respirando, elaborando, limpiándote, pero es estar acá. Logras por fin estar aquí. Y esa experiencia, cuando la tienes en un retiro, ya luego es más fácil repetirla en lo cotidiano. Quiero estar aquí, no quiero estar... Yo la primera vez que tuve la sensación de estar aquí, me pregunté a mí misma ¿y dónde estaba antes? Claro. Yo no tengo respuesta, pero la primera vez que tuve la sensación de estar acá. Daba por ahí volando, repartía, preocupada, que de los niños, que del trabajo, que no sé... Que es como estamos permanentemente. Que es como estamos permanentemente. Y eso inseguriza mucho. Esa manera de vivir estresa, da temor, porque no estás contigo mismo, no estás en tu eje, no estás centrado. Y mi maestro era obsesivo con este concepto del balance state. O sea, tienes que estar balanceado aquí, corporal y espiritualmente. espiritualmente. Y eso lo logra meditando, pero él no era muy partidario de los retiros muy sacrificados. Él no. Él decía que hay que meditar todos los días. Eso era lo importante para él. Él meditaba 45 minutos a las 5 y media de la mañana. Meditábamos todos juntos en el dojo urbano que él tenía y a las 7 de la tarde media hora. Se hacía todo colectivamente, pero toda la gente salía a trabajar, a estudiar, a turistear. era libre durante el día. Entonces, es un modelo que permite vivir de otra manera, pero no de un rigor monástico extremo. Claro, porque en Dógen hablan también de los deseos que tienes que casi no tener ningún tipo de deseo. ¿Cómo se pueden sustituir todos los deseos? El tema de los apegos también. A mí me gusta ese tema. Me gusta el tema de las emociones. Yo estoy muy preocupada porque veo en mi entorno cómo sufren las personas por los deseos desmedidos. Porque el ser no te dice que no tengas deseo. O sea, el día que no tengas deseo de comer te va a morir. Entonces, no es que no tengas deseo. No es que no tengas deseo de ver a tu familia o de tu pareja. Imagínate el día que si eres casado y no tienes nunca más deseo por tu pareja. No, lo que te dice es los deseos que no calzan con el modelo. Por ejemplo, en la película cuando el monje se enamora de esta muchacha. Que era una prostituta, claro. Claro. Que no era algo conveniente para él ni para el monasterio ni para el entorno social. Entonces, eso no es deseable. Ni los deseos exagerados. Es decir, yo veo las parejitas jóvenes de repente o amigos míos que se han divorciado veo el dolor del apego desmedido y que es lo que el Buda llamaba la ignorancia porque él decía las cosas cambian y nosotros tenemos que aprender a fluir con ese cambio. Cada vez que nos quedamos aferrados a la esposa que ya no te amó más, al pololo que ya no quiso estar contigo, sufrimos, sufrimos lo indecible y es una obsesión y las personas no saben cómo salir de ese dolor. Yo lo veo permanentemente. El apego es una fuente principal de sufrimiento. Pero es una es que no importa apegarse yo tenía un alumno y siempre lo cuento que es muy simpático le pido perdón un médico muy inteligente que cuando vino a meditar conmigo la primera vez me dijo ya yo voy a meditar pero siempre y cuando no deje querer a mi esposa. No. Entonces el tema de desapegarse lo suficiente para ser libre y de qué hay que desapegarse y ahí yo lo es otro de los sutras que lo cantamos siempre que es lo primero que dice lo que hay que desapegarse es de tus formaciones mentales. Esa es la verdadera liberación. Las estructuras, las creencias. Claro. Las que no te sirven. Entonces tú estás sentado tantas horas y días y vas revisando y tú vas viendo que hay algunas que ya no chau nomás chau nomás y que no son ni tuyas a veces eran del profesor eran de otra persona de una amiga que te metió una idea en la cabeza claro cierto por eso hay que cuidar tanto las palabras decir cosas amables a las amigas no meterles cosas duras porque las personas decimos cosas hirientes que a las otras personas les quedan dando vueltas que es como una molécula que te circula por el cuerpo que te hace daño entonces tener cuidado con las palabras. Recordemos que estamos con Ingrid en su nombre chileno Antonijevich Inge en su nombre Zen hablando acá de la meditación Zen ¿Por qué los budistas también le han tú ya lo has dicho dos veces le han tanta importancia a la compasión? Compasión Yo he notado con las personas que he entrevistado conversado hablan mucho de la compasión y también una característica muy constructiva es que siempre se les ve felices son como locos felices siempre se ven contentos yo también me veo contenta casi siempre yo creo que soy bastante feliz y creo que es un estado de ánimo que hay que cuidar y cultivar uno también se puede empezar a amargar pepino contándose cuentos trágicos hay manera positiva de mirar incluso los problemas más dolorosos y ahí por eso el budismo es potente en cuanto a distinguir sufrimiento de dolor y la compasión que sería una de las emociones que tú eres capaz de cultivar es muy bonito porque tú lo debes haber experimentado cuando de repente pasa algo y uno tiene dos opciones ser ácido o crítico o decir mira esa niñita sí pero está gordita o tú puedes decir que niña más dulce es ser compasivo de que una chiquita jovencita puede estar un poco gordita le va a ayudar mucho más a ella a ti y al entorno y además es algo que no tiene a lo mejor ninguna importancia y nosotros tenemos una mente mira que taladra las cosas y las va cortando una mente que puede ser muy cruel somos la mente analítica que hemos desarrollado que para algunas cosas es excelente para ir a la luna para hacer autos eléctricos para muchas cosas es muy importante una mente racional claro pero esta mente así como filosa muy útil la mente analítica para algunas cosas pero ahí es donde viene la importancia de la compasión que si tú no lo complementas con una actitud compasiva es muy destructivo en las relaciones en las interacciones entonces ir suavizando yo lo hago todo el día todo el día me ando mirando las aristas ásperas para tratar de no que no se exterioricen así herir es que es un trabajo permanente no es no es algo que porque de repente ya soy maestra se me pasó es un trabajo este año MCA Festival nos permitió crecer ser más plenos felices y hacer un país más consciente despierto fraterno y colaborativo fueron tres días para conectarnos con nosotros mismos y resonar con el despertar planetario por eso en MCA Radio cada tarde de lunes y miércoles podrás disfrutar las mejores charlas de MCA Festival 2017 Enric Corvera Cristian Barquen y Gastón Sublet Patricia May Lita Donoso y tantos más cada lunes y miércoles a las 19 horas con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas revive una experiencia única llena de luz charlas de MCA Festival 2017 por MCA Radio resonando con el alma y dime otra cosa como también hay un tema una especie de medio paradigmático respecto al dinero y la espiritualidad son compatibles el mundo del dinero o el querer ganar dinero con el mundo espiritual con tu propia experiencia con lo que tú has vivido también o qué se le puede decir también a esas personas que ven siempre la separación no yo estoy en el mundo espiritual a mí no me interesa el dinero o al revés claro la dualidad la dualidad justamente el Buda decía que los dos grandes errores eran la ignorancia era no comprender la impermanencia y el segundo gran error era no comprender la no dualidad no somos separables no podemos dejar de tener el aspecto material y tenemos responsabilidades con nuestros hijos con nuestro país yo por ejemplo creo que Chile es un país que necesita crear más valor valor nuevo iniciativa innovación y es lo que hice mientras fui ministra y proponer proyectos para que se pasaran esas cosas pero si uno se pone antimaterialista y fíjate que es tan interesante este comentario tuyo porque he visto gente joven que yo les digo hoy y cómo va con tu inglés con tu computador para que te vaya bien no no yo quiero aprender poquito computador porque son dañinos porque las redes sociales hacen mal porque todo depende cómo usas las redes sociales depende cómo te ganas la vida entonces hay uno de los ocho elementos del Eightfold Path del camino octuple del Buda es que tú busques una buena y adecuada forma de ganarte la vida pero tienes que hacerlo y la responsabilidad en el budismo la responsabilidad es fundamental nadie se va a hacer cargo de ti fíjate que en el budismo ni siquiera en la práctica mía ni siquiera hay una secuencia canónica en el sentido de que haya una iglesia que financie a la otra nada cada uno se la rasca se la rasca por su propia suña publicamos los libros con los recursos de la Zanga hacemos las actividades con las donaciones de los grupos entonces lo que yo creo que sí hay que ser generoso por supuesto hay que ser más generoso hay que intentar sí buscar en las cosas donde tú tienes tus dones donde te apasionan porque ese es un mal también hoy día cuesta hay mucha gente que trabaja en cosas que en fondo no le gustan entonces está todo el día como en contra de tú lo ves eso te ha tocado o sea yo creo que muchísima gente trabaja en lo que pueden no en lo que le apasiona que eso es un problema también del sistema porque muchas veces te obligan a estudiar algo por producto de los padres todo lo otro que finalmente no les gusta o que entran a trabajar en algo y después ya se casan tienen mi cigarro no se atreven a salir de ahí hay mucha gente frustrada en eso es el trabajo de transformación que creo que se hace meditando yo lo bebí yo estudié economía que por suerte me gustó mucho estudiarlo pero no me gustaba tanto ser ejecutiva cuenta en el banco claro y era duro trabajar en el centro y yo siempre pensaba que yo estaba tan lásia y mustia como el arbolito que había ahí en el paseo más porque estaba sola porque tuviste la fuerza de bueno que eso te da la pasión también y el conectarse pero es que cuando me dicen a mí pero es que tú tienes la suerte no, no no hay suerte yo antes empecé a meditar yo he construido no quiero ser arrogante pero yo he construido el ser que soy y con harto esfuerzo y creo que todos lo podemos hacer está en la mano para todas las personas la frustraba particularmente ¿cómo? ¿qué significa disfrutar de la impermanencia cuando tú te mandamos esa encuestita y tú la contestaste? ¿qué es la impermanencia? lo que yo te decía era disfrutar de la impermanencia claro disfrutar de la impermanencia pasa que hasta años atrás para mí la impermanencia era un dolor como para toda la gente entonces esto de haber aprendido a que puede ser divertido y natural y ver las consecuencias de la impermanencia de los cambios que vienen de las cosas que van pasando eso a mí me ha producido mucha alegría pero tuve que hacer un switch en la cabeza en algún momento para entender o para cultivar el amor por el cambio por la impermanencia por el cambio del planeta por el cambio de los que están en mi entorno por cómo crecen los niños que mi hijo que era tan lindo y precioso se fue a Estados Unidos porque es un adulto las cosas cambian pero empezar disfrutar disfrutar eso me ha traído alegría porque antes yo también era como la mayoría de nosotros que estás luchando todo el día estás todo el día resistiéndote al cambio muy rígida y estructurada claro y resistente hay un gran escritor que últimamente ha escrito varios libros interesantes sobre budismo él está buscando una apuesta secular del budismo que se llama Stephen Bachelord y él habla de que somos reactivos usa esa expresión reaccionamos estamos todo el día reaccionando entonces cuando tú empiezas a aceptar la impermanencia y a danzar con ella yo disfruto lo agradeces claro es como un juego es como un juego se pone más lúdica la vida es que yo creo que la vida se pone más lúdica también cuando uno encuentra como en tu caso un camino digamos de mayor conexión y vas agradeciendo yo creo que el día a día claro porque te das cuenta que bueno si había un taco por aquí me voy por allá y si me quedé para en el taco que está bueno el spotify claro entonces empezar a disfrutar la impermanencia dime otra cosa tú que has trabajado en el servicio público has sido ministro y todo ¿habrá alguna posibilidad en un momento instalar un poquito más de conciencia en el ámbito público? ¿o es algo muy utópico? yo pienso que si tenemos la opción como seres humanos de permanecer en el planeta eso tiene que ocurrir ¿y cómo? ¿cómo se puede ir instalando más conciencia en el público? ¿en forma individual? ¿generando nuevos colectivos? ¿cómo se puede hacer? porque se ha tratado ciertas personas pero claramente no han podido solo ¿pero se ha tratado en qué sentido? o sea por ejemplo no sé un Alfredo Sfeir que trató de instalar ciertos conceptos de mayor conciencia en la educación la salud en la tierra etcétera hizo una gran labor ha hecho una gran labor ha hecho una gran labor pero ¿cómo podemos esto amplificarlo? tú que has tenido servicio público estás en el ámbito público claro a mí no me fue tan bien como Alfredo en cierto sentido yo creo que la labor las cosas que quise hacer las hice exitosamente pero no duré mucho tiempo en el cargo porque la resistencia también al tema del género y a que nadie entendía qué hacía yo ahí porque pasa que las personas que no tenemos una ambición política entonces a mí por ahí ligerito me empezaron a colgar que yo tenía una agenda propia y yo dije ¿cuál sería? a ver cuéntemela porque no la conozco pero lo divertido que tenía eso es que yo después me di cuenta que fue una ingenuidad de mi parte creer que porque yo lo hacía por amor al país eso iba a ser comprendido así no, no fue comprendido así fue mal interpretado o se lo buscaron otras interpretaciones fue como pero yo también aprendí y y los cambios humanos son lentos yo no creo que esto va a pasar del día para la mañana pero yo veo cada vez más personas conscientes veo toda esta gente joven preocupada de materia nueva y por ejemplo la ley del bosque nativo que no será perfecta pero es mucho mejor que la anterior yo creo que Chile va avanzando yo creo que Chile es un país con muy buena opción de seguir creciendo es un país que tiene sobre producción de alimentos no son muchos los países que pueden decir eso nosotros exportamos pollos cerdos frutas verduras salmones somos un país muy rico minerales entonces lo que yo pienso que hay que aclarar un poco el paisaje en el sentido de no por cuidar el planeta y el entorno dejar de ser productivos como buscar ese equilibrio como buscar ese equilibrio ese es el trabajo que yo creo que tenemos que hacer entre todos con la participación de todos los ciudadanos de todas las personas sin ideología en ese caso o con la que haya porque hay personas claro bueno hay personas que son muy ideológicas para poder llegar a un encuentro porque el tema del medio ambiente es un gran tema la sustentabilidad porque si no también nuestro planeta como ha pasado otras veces la civilización nos podemos destruir entre nosotros mismos yo creo que si podríamos pero yo soy optimista optimista en que por lo menos años atrás cuando se decía que la especie iba a desaparecer por falta de alimento vino la revolución verde y eso no ocurrió y yo creo que se están tomando conciencia y este mismo trabajo que tú haces el trabajo que yo hago y yo cuando hago el quinjín que esta caminata en silencio fíjate que tú vas caminando adelante y no escuchas que viene nadie atrás viene todo el mundo caminando cañadilla sale en la película y se ve como caminan así y yo pienso que detrás de nosotros vienen caminando muchas personas está bonita esa imagen muchas personas vienen caminando y esas personas no gritan en la calle pero si van a influir y vamos a seguir influyendo dale un mensaje en acertión a nuestra auditoria nos están viendo especialmente jóvenes bajo ese punto de vista del optimismo y de la capacidad de transformación que tenemos un mensaje bueno pienso yo soy optimista hay que luchar esto no ocurre solo yo tuve que trabajar bastante para avanzar en las propuestas para las pequeñas empresas que hicimos en la propuesta de la energía solar que hicimos con la comisión Saneli hay que trabajar y ser generoso yo diría que cuando nos apegamos demasiado demasiado al propio proyecto personal y a las preguntas existenciales individuales se nos olvida que aquí yo a veces lo digo medio en broma y lo digo en inglés digo a lo mejor esto no se trataba de mí maybe this is not all about me esto a lo mejor no se trata de mí y si no se trata de mí ¿de qué se trata? se trata de este gran ser que somos y que es uno solo y que todos estamos en él y cada cosa buena que hacemos por él repercute en el beneficio de nosotros y de todos los demás entonces hay que ser optimista y y tener fuerza no no enojo yo hago un distingo entre el enojo y la fuerza hay que expresar la fuerza pero no enojarse y construir construir con amor colaboración colaborando colaborando sí sacarse un poco la palabra competitividad y más colaboración y eso de la competitividad que difícil porque parece que es lo que nos ha salvado como especie ser competitivo entonces también ahí hay que buscar un balance hay que competir un poco pero sin matar al otro claro sin violencia bueno en tu cuestionario que te mandamos ¿qué le agradece a la vida? tú dices le agradezco a mi existencia lo generosa que ha sido conmigo y mi entorno vivir en Chile las estrellas el sol el mar ver salir el sol y compartirla con tantos seres hermosos eso es lo que agradece y tu pensamiento cada mañana agradezco este nuevo día y mejor y ni lo pienso mucho me siento a meditar claro porque si me pongo a pensar mucho claro si quieres dar las últimas palabras a nuestras amigas amigos que nos escuchan para ir cerrando esta rica y maravillosa conversación las últimas palabras yo los invito a a participar en las meditaciones con cualquier de cualquier tipo van a ir aprendiendo esto es una búsqueda entonces tengo un amigo que una vez me preguntó ¿cuál es la verdadera? la verdadera es la que te sirva a ti la que le sirva a cada uno la que le haga bien la que le permita avanzar y evolucionar en su camino espiritual y compartirlo con los de su entorno por lo tanto yo invito a meditar y cuando quieran tengo grupos tengo página web ¿cuál es la página web? maitreyasen.cl ok y los vamos a colocar también ahí pueden mirar los textos que son los más recurrentes que nosotros leemos los autores que recomendamos hay unos videos que hemos publicado de que parecido a lo que hicimos acá pero sentada en el suelo con la postura de las piernas y todo hay unos videos explicando cómo meditar te pasaste muchas gracias gracias a ti y que te vaya muy bien con este maravilloso proyecto gracias bueno y antes de despedirme también quiero yo invitarlos que estamos haciendo el tercer congreso de salud y educación infantil con todo lo que es la salud antroposófica y todo lo que es educación Valdorf estamos trabajando con los médicos antroposóficos y también con los educadores en Valdorf y es un congreso el día el día primero de junio 2018 en el centro de extensión de la Universidad Católica es un congreso muy bonito muy bueno donde se van a entregar más herramientas y conocimientos sobre lo que hoy día está pasando en la salud en la unión entre la salud y la educación que hoy día se está generando bastante especialmente en los colegios Valdorf etcétera en tiempos de crisis así se llama este congreso para que puedan llegar al sitio web y muchas gracias a todos por escucharnos y por vernos en esta plataforma y los invitamos a la próxima oportunidad y como dice Ingen sean felices vivan el momento presente que la vida es un milagro muchas gracias a todos y